y todavía dudan fíjese y mire todo lo que nos está dando esto es obra de él verdad y nos está beneficiando a todos y al escoger verdura barata fresca verdad que dios lo bendiga y que continúe muchos años más señor presidente le agradecemos mucho esta es obra suya que dios le ilumine le guille y que siga muchísimos años más abrazos graciela nama viuda de muñoz aguachapaneca bueno está muy cómodo está muy barato todo está bonito y está fresco muy bien que nos hayan traído a nosotros pues a nosotros nos queda cerca y está muy bonito y bien ordenado todo les agradecemos porque está muy bonito todo pues que está bien porque para el bolsillo de nosotros está bastante bien economizar un poquito más verdad bendito sea dios pues que nos lo trajeron aquí también verdad compre papas tomate chile dulce brócoli manzana cebolla verdad y nos ahorramos un poquito no un poquito no que bastante verdad natividad aguilar fabuloso en el caso nosotros que somos empleados y nos cuesta acercarnos a la zona de comercio creo que no es no es muy factible que se nos haya acercado a nuestros lugares de trabajo esta posibilidad así que sí estamos muy satisfechos griselda contreras nos está ayudando mucho porque en el mercado el mercado está demasiado carísimo todo pues este entonces nos está ayudando de esa manera a pues a que nos agunde un poquito más el dinero verdad josefa bueno me parece excelente la iniciativa del gobierno verdad porque facilita lo que es la obtención de productos a un menor costo fantástico verdad porque nos facilita todos el acceso a los productos ya no tenemos que que ir a lugares a otros departamentos a buscar un mejor precio o algo sino que aquí ya en nuestro municipio ya podemos tener precios accesibles como está como está Gracias. Gracias.